esta champán que le voy a preparar ahora es una champán con fresas congeladas sin sirope como pueden ver aquí y una taza del Brut. En esta cocina estoy trabajando con 4 onzas de fresas eso fueron fresas frescas que lave y las puse a congelar estoy utilizando un Brut un vino blanco espumoso ven este es el que estoy utilizando para hacer esta receta entonces vamos a proceder a poner nuestros ingredientes en el tazón de la licuadora ya yo tengo mi licuadora lavada y vamos a proceder a poner los ingredientes vamos a tapar y a poner a trabajar nuestra licuadora vamos a verificar que todo esté mezclado que no haya parte sin mezclar de la fresa para eso pues apagamos nuestra licuadora ya tenemos todo integrado vieron que se hace de una forma rápida y entonces procedemos a verterlo sobre otra copa también tipo flauta de las que generalmente servimos el champán miren qué elegante se ve y podemos también adornarlo con una fresa también congeladita déjenme sacar una por aquí y la echamos allí en nuestro en nuestra champaña miren qué elegante se ve espero les haya gustado